Música Zamboya, extrañas imágenes muestran a una cría de cerdo recién nacido con una cara inquietantemente humana. También puedes leer, perro se hace viral, se une al Kiki Challenge en el clip, filmado en una ciudad que según fuentes indican pertenece a la provincia de Camboya, el hecho ocurrió el 28 de junio, y se puede ver al híbrido de animal y humano moverse y respirar. Foto, AFP también puedes leer, video La mágica forma en que un mago revela el sexo de un bebé El animal inusualmente deforme abre y cierra su boca pero sus ojos no se abren, aparentemente jadeando por aire, pero no hace un sonido reconocible, el año pasado salió un video de China de un cerdo, mutante, que nació con un solo ojo y un crecimiento similar a un pene en la frente. Vista jadeando por aire, la pequeña criatura puede ser apreciada en su contextura con visibles garras en las extensiones alargadas, cola de cerdo, pero su rostro es parecido al de un bebé humano, además de tener también una cola alargada con color rosado. No se tuvieron reacciones de los pobladores de la supuesta granja donde se presentó este nacimiento, en esta nota, video viral bebé mitad cerdo humano a terra granjeros Camboya.